Bueno, Nico, comentame un poco cómo surge esta idea de traer el rugby a Santa Ana y desde hace cuándo. Y esto lo venimos remando hace mucho con muchos compañeros que hoy en día no están acá, están trabajando, viajaron al sur, se fueron, se disparcieron los muchachos. Y bueno, quedé yo, me gustó el rugby, me pareció bien compartirlo con los chicos, enseñarles y difundirlo un poco acá en Santa Ana. ¿Sos jugador aparte de Aguara Guazú? Sí, soy jugador de Aguara Guazú hasta este momento, ya nos queda poco, pero sí sigo jugando en Aguara Guazú. Estamos, ahora yo creo que el 27 empieza el campeonato ya, así que bueno, vamos a tener menos tiempo para los chicos, pero les voy a dar maña y tratar de pelearla, lucharla para ver cómo sigo continuando con los chicos. ¿Te costó convencerlos de probar el rugby? ¿Fue difícil? ¿Les interesó desde el principio? Y les interesó desde el principio, sí, se nota las ganas que tienen de aprender, se nota que les gusta, porque les gusta mucho, los tengo prácticos todos los días. Los chicos acá, pero sí, sí, se nota que les gusta mucho el chico y muy mucho, no me costó porque se contagiaron al instante, se contagiaron a los muchachos. Bueno, veo que hay unas haches hechas de caña, contanos un poco cómo fue eso, digamos, de dónde las sacaron, parecen pesadas, ¿no? Sí, sí, son pesaditas, son, bueno, resulta que buscamos, buscamos para conseguir los caños, nunca conseguimos, las cegamos a la cancha, las preparamos y nos urgía tener las hagas. Y nos fuimos, cortamos las cañas y las plantamos porque queríamos que la cancha se la haga ya, digamos, tener un día fijo donde cumpleaños la cancha, nuestro club, ya tenerlo preparado. Y bueno, la idea es sumar más gente, tener la posibilidad, la oportunidad de sacar a los chicos de la calle y bueno, contagiarle esto tan hermoso que es rugby para mí. He llegado a tener nueve chicas creo que fueron, ahora me están quedando cinco por el tema de que los estudios, que ya les empiezan a tener las cortas que estudian, son chicas chicas. Y bueno, les están gustando también, se están sumando, se están sumando seguido. También vienen casi todos los días con los muchachos y compartimos, estamos todas las tardes acá, digamos, entrenando, dándole un poco el conocimiento que uno tiene.